Hola, soy Emi Martín, terapeuta Reiki y estás en mi canal Emi Reiki. Este es mi quinto vídeo, te doy de verdad las gracias y hoy me gustaría profundizar un poco en mi método y en mi manera de trabajar con las emociones. Y es que me di cuenta de que es un trabajo que amo, que me parece único, estupendo y maravilloso, pero que trabajo con la parte más íntima, más delicada y más personal de cada uno de nosotros. Y por ello entiendo que haya personas que se dirijan a mí como con esa duda, con ese temor, incluso con esa pregunta, ¿qué me va a hacer? Así es que intentaré aclarar todo lo posible, pues un poco mi manera de trabajar. Bueno, antes de nada me gustaría decir que antes de afrontar un nuevo paciente yo realizo un test kinesiológico. Y este test yo antes lo realizaba de manera presencial. Es decir, notaba la reacción muscular del brazo del paciente ante una serie de preguntas y de estímulos míos. Esa reacción solo puede ser directa, espontánea, clara y limpia porque es el cuerpo el que habla, ¿vale? Y el cuerpo no miente, es como la comunicación no verbal. Y no miente porque se corresponde con el inconsciente. Y el inconsciente es inconsciente hasta para nosotros, ¿vale? No puede mentir. Al principio de este año decidí realizar, o sea, encontrar como mi método para realizar el test a distancia. O sea, pensé que si de verdad creía en la eficacia del tratamiento reiki a distancia y si de verdad creía en la energía, en mi posibilidad de detectar la energía, de canalizarla, de moverla, de descubrirla... Seguro que había un método para entrar en la energía y en el inconsciente de la persona y poder ayudarla. De esta manera yo desarrollé mi propio método que de verdad funciona, que de verdad, de verdad funciona, aunque parezca muy místico, pero se basa en el test del balanceo que utilizan algunos kinesiólogos. Es decir, en una posición erguida, con la cabeza tranquila y los músculos relajados, me hago preguntas y el cuerpo automáticamente se mueve hacia adelante o hacia atrás y se le da una respuesta afirmativa o negativa a una serie de preguntas. Yo me hago preguntas como si fuese esa persona, ¿vale? Como si fuese el paciente. Entonces lo que hago es crearme un perfil psicológico, emotivo y físico de la persona en este momento presente, es decir, en el día de hoy. Y ese perfil, pues se lo hago saber, se los pongo, antes o después del tratamiento Reiki en sí, ya sea presencial o a distancia. Entonces, lo que yo necesito saber, por ejemplo, a través del test, es la flor de Bach, y ahora entro en el tema, la flor de Bach que debería tomarse la persona en este momento. Sabiendo esta flor, yo sé cómo está la persona a nivel inconsciente, es decir, sé qué conflicto vive, qué ámbitos de su vida toca, puedo saber si es un conflicto pasado o reciente, cómo afecta a sus chakras, si hay algún órgano que está también afectado o dañado, siempre hablo a nivel energético, o incluso si puedo ayudarle un poco más, aparte del tratamiento Reiki y aparte del tratamiento natural con la flor, si hay algo más que puedo hacer. Por ejemplo, noto si hay algún campo de la alimentación que le sienta especialmente mal y debería reducir o eliminar. Si puede utilizar alguna piedra, yo creo muchísimo en las propiedades de los minerales, o si, por ejemplo, hay alguna vitamina o algo que le pueda ayudar en este momento. Por ejemplo, yo ahora utilizo el caspe rojo, que es la piedra que ha salido en mi test. Tomo el magnesio dos veces al día porque salió que era carente, y tengo mi propia flor. Entonces, bueno, yo creo muchísimo de verdad en este método y en cómo ayuda a equilibrar a la persona y hacerle estar mejor. Y ahora entro en el tema de las flores. Y es que las flores de Bach fueron descubiertas por el doctor Edward Bach, que fue un médico inglés del siglo XX. Este médico como que se dio cuenta de que por su manera de trabajar clásica, normal, de doctor, no ayudaba a sanar al paciente, sino que se limitaba a mitigar esos síntomas de la enfermedad. Y también se dio cuenta de que no era tan eficaz estudiar la enfermedad como ver el temperamento, el carácter, la personalidad del paciente. Porque se dio cuenta de que pacientes con características parecidas de personalidad reaccionaban de la misma manera al mismo tratamiento. De esta manera dejó su trabajo completamente, dijo que así no ayudaba, y se fue al campo a Gales a estudiar las flores, las flores silvestres. Dijo que la respuesta de alguna manera debería estar en la naturaleza. Y estuvo todo el resto de su vida haciendo eso, pero descubrió las 38 flores de Bach relacionadas con 38 estados emotivos que van a la causa del problema. Es decir, reconoces que esos síntomas que tienes están relacionados con esa flor que va a curar esa enfermedad que ha generado ese conflicto emotivo. ¿Vale? Sé que es un mundo complejo y sutil, y lo veo con todos los resultados que me llegan con los test. Porque quizás, yo qué sé, me venga un hombre que tenga un problema relacional con su hijo y lo que me sale es una flor relacionada con la vocación. O quizás me llegue un chico que tiene muchos problemas de estrés para afrontar los exámenes de la universidad y en cambio yo vea claramente una flor por el hecho de que se exige mucho y exige mucho a los demás y quizás se convierta en una persona un poco que imponga o que intente dominar. A veces son flores relacionadas con el momento presente, una fase concreta después de un luto, de un momento de estrés, de una situación nueva, de una ruptura de la pareja. Otras veces están relacionadas con características verdaderas de la personalidad que están ahí desde hace tiempo y que en realidad te dañan. ¿Vale? Para mí lo más importante es ver el resultado de ese test, comentarlo con la persona y empezar un camino personal, un camino de evolución personal en el que se va viendo paso a paso qué flor tiene que tomar porque de una luego se pasa a otra. Es decir, es un camino muy lento porque estamos trabajando con emociones y una persona no puede eliminar un problema físico crónico de un día para otro. Pero de una fase emotiva se pasa a otra y entonces la persona puede reconocer poco a poco emociones más escondidas, más inconscientes, más profundas y más dolorosas. Todo ese lado de la sombra sale y trabajándolo aumenta nuestra luz y estaremos más felices y más serenos. Entonces la última pregunta es ¿qué se toma la persona en sí? Que esta pregunta me la hicieron ayer. Bueno, pues las flores de Bach son unos frasquitos, es un líquido, ¿vale? En donde está la esencia de la flor mezclada con alcohol, normalmente con brandy, porque el alcohol mantiene las propiedades de la flor. Entonces la vibración de la flor entra en el cuerpo y cambia la conciencia, el estado de la conciencia de la persona. ¿Cuántas gotas tiene que tomarse? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y cuántas veces al día sale en el test? Lo que no sale es cómo puede reaccionar cada persona. Es que cada persona es un mundo. Yo he visto desde una evolución muy lenta, 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 pero gradual y la persona después de un mes de tratamiento está mejor. A otra persona que me ha dicho, yo no he notado nada, pero estoy convencidísima de que un mes, dos meses después, reacciona de una manera completamente diferente a una situación como las que vivía en pasado y que le dañaban. Porque de alguna manera reacciona, reacciona de otra manera, ha cambiado por dentro. Y también hay personas que empeoran, es decir, que notan que están peor en sus síntomas. Y esto pasa porque la flor ha tocado una emoción que era muy inconsciente y la ha llevado a la superficie, la ha llevado a la conciencia. De esa manera la persona nota más esos síntomas, como que le da miedo, como que le dañan más y lo ve más claramente. Pero yo siempre digo que por favor que tengan paciencia, que sigan, porque todo eso luego se va ablandando, se suaviza, se trabaja y se pasa a otro estado emotivo. Y nada más, lo último que quería decir es que para no hacer un vídeo de 20 minutos, en realidad se ha hablado solamente del test kinesiológico y del tratamiento con las flores, pero obviamente el momento del tratamiento reiki en sí es fundamental, yo lo amo, y es un momento de comprensión, de mimo, de relajación, de apertura, de libertad del paciente y también tiene muchísimos, muchísimos beneficios en todos los niveles, y esto lo hablé en otro vídeo. Así es que nada más, te doy las gracias, si te gusta por favor dale al me gusta o suscríbete y sé feliz, florece. Gracias.